acción y ahora con ustedes el macho más macho el que no usa suéter ni en el peco espero voy a hacer otra vez y ahora con ustedes el macho más macho el que no usa suéter ni en el pico espejo palomino vergara muchísimas gracias para no me pase por la cámara que pasa compadre pero me está echando perdón bueno disculpe por fin por fin un símbolo macho y vernáculo en la cara del compadre padre pero qué qué fue lo que le pasó qué fue eso no que este hoy uno ruido anoche en la casa aclaró y como todo buen macho salió a defender su territorio y el cuchillo del chorro se le dobló en los pelos del pecho de él así como debe ser sí fue eso y bueno no es que fue que cuando salte por la ventana me encontré una mata y me vi tremendo matracaso aquí pero mire agarraron al chorro no al final era un gato ah bueno gracias a dios compadre menos mal así no hay nada que lamentar no pasó nada como que no hay nada que lamentar si esta situación ya es lamentable de por sí que haya sucedido eso como es posible que se mancille el recuerdo la historia y la tradición de los machos de venezuela y de verdad y del mundo porque recordemos que fue el primer macho el machus machilis en la tiempo de las cavernas que salía él solo a defender su caverna y con una botella de espumosa él tenía la botella de espumosa y salía así a defenderlo padre en esa época ya había espumosa en la caverna no estamos hablando de eso estamos hablando de la defensa con en contra del macho que tiene que defender su y la mujer la usaba como escudo aquí la mujer y así era como se defendían los machos reales mi mujer dice que lo mejor es salir y pedir ayuda pero eso sí sí estás usando el teléfono ni llamaditas de emergencia eso porque ellos los choros ven el teléfono y también te roban el teléfono mire compadre le voy a decir algo deje de estar oyendo tanto a su mujer porque le está enfermando el cerebro yo su mujer cuando ella se ponga así del lepe antirrobo el lepe antirrobo con tres dedos sobre la boca para que aprenda a callarse le deja como un candado marcado aquí eso es todo eso no son ideas lógicas el macho tiene que defenderse él solo macho tiene que salir a la calle tiene que salir valiente con coraje el macho es un ser tosco fuerte rudo que está pasando aquí no tienes tiempo para ti no tienes tiempo para mí pero para las reuniones con el par de idiotas ese si tienes tiempo pero ya se ve acabado ya no estamos terminando la reunión ya ya chau 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 a nosotros también lo tenía locos sí o sea tú te vas a ir así no vas a arreglar el rey que no cállate en la boca que lo arreglo yo donde están las herramientas es un millador tape ramplu ay perdón 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 recogelo recogelo en el piso al piso del con la boca gordo no te lo vayas a tragar que después de un bebo talo taladro mi martillo está bien dónde están los tornillos los tornillos esto es en el carro ya lo busco a la boca a la boca no me vayas de la cuenta león aquí por eso digo que machos hay pero no dura con quién estás hablando tú no nada voy a buscar los guantes los guantes por eso digo que machos hay pero no duran mucho me traen el alicate sí señora